Onda UNED Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta donde estés Onda UNED Acortando distancias Poesía turialbeña Entonces le cedería la palabra a nuestro compañero Carlos Gustavo Vargas Solano Buenos días Este se llama No le crean a la lluvia ¿Qué pasadizo tan mentiroso es la lluvia? Empapa la memoria de escenas a las que no queremos acudir Como este patio donde veo a un niño que lo rompe todo a punta de balones desgastados Su padre lo mira en silencio Mañana lavará la pared a la que ya no le cabe una marca más Levantará las plantas dañadas y las protegerá mejor Reemplazará los vidrios del cuarto y les colocará verjas Más tarde jugará con su hijo y juntos tomarán una taza de café Verán las fábulas de la televisión y escucharán la lluvia nocturna Y así habrán acabado un día que después nos recordarán Yo que los veo les grito con súplica No le crean a la lluvia Es mentirosa y despiadada Pero padre e hijo Pero padre e hijo Solo atienden esa voz confusa que es la lluvia Y se dejan ser vacíos por sus canciones de cuna Y se van a dormir arropados por sus mentiras Ausencia Un día ya no estás en casa No desayunas más con tu hija Ni la despides en el portón cuando asoma la buseta escolar Es posible que después del trabajo llegues a un segundo piso En busca de abrazos que sepan a café Pero solo te recibe una torre de libros Por donde intentas desaparecer Avanzas en tu fuga Besas las nubes Mira a los ojos de Dios Y terminas confundiéndote Entre las sombras que te guían Por los escalones resbaladizos de la duda Donde ahora desciendes Como un ladrillo que se arranca De las paredes del temor Y entonces quieres entenderlo todo Mas aparece esa bestia indescifrable Que es la ausencia Caba sigilosa una herida Y te habita Poesía invernal A ella no le gusta mi poesía invernal Se le parece a un precipicio al final de mis abrazos Dice que leerme es verse entre los peces Que se atascan en la arena Y me confunde con un inmutable barco Que se convierte en lejanía Yo le digo que esas letras Son herencias de marejadas Llagas de batallas Donde construí mis muros Cerco de navaja Donde aprendí a saltar Pero ella no quiere tempestad En mis palabras Porque asume que son despedidas inconclusas Muelles carcomidos Adheridos a mis zapatos Piezas irrumbradas Que detienen los relojes Ella prefiere seguir conejos En las praderas Con puñitos de tierra Moldear aldeas Colorearlo todo Con sus dedos de pincel Y tenderse como una hoja perezosa Sin la prisa de los vendavales Con que se mueve la poesía invernal Ella se queda con la poesía de sol Con la de cielos celestes Y mañanas calurosas Para mi suerte El invierno es una estación inevitable Gracias Bueno Mientras que pasamos a alguien más Hubo una frase muy importante En uno de los poemas de Carlos Que habla sobre su hija Y es una de las partes más bonitas Que se ha ido logrando En Turialba Literaria Y que me gusta compartirlo a veces En las actividades Y es que la siguiente generación De poetas turialbeñas De Turialba ya está en formación Hay una serie de poetas En edades adolescentes Que están emergiendo De los diferentes colegios Y una de ellas Y una de ellas es la hija de Carlos Que nos iba a acompañar hoy Pero no pudo porque mañana Está en examen Entonces no pudo venir Una muchacha muy responsable Pero es algo de lo que me gusta Turialba Ha venido trabajando en eso Y lo está logrando En generar Los nuevos Los siguientes No solo estancarse En pensar en ciertas glorias Y no ir produciendo Los demás Lo puede decir Tal vez un compañero Que está aquí enfrente Se me olvida el nombre Pero que también Es uno de los que más Ha trabajado en Producir esa siguiente Generación de poetas ¿Verdad? Ahí por el trabajo Del IET Literario Ahí también se van Gestando cosas Que en un futuro Nos pueden dar Un montón de De alegrías Al pueblo turialbeño Voy a leerles yo Unos poemas Ahí rápido Antes de pasar A alguno de los siguientes Compañeros O compañeras Si la encuentro Este se llama Canto de curación Dos aves cruzan el cielo Y dibujan espirales Plateadas En un lienzo Manchado de sal Que es su campo De batalla Somos notas Inconclusas En la canción Al trueno Y a la montaña Que lleva tu nombre Cada gota De sudor Discurre Por la roca Viva Hasta el mar Hacia ti Dirijo La música De mis ríos Pero me pregunto De leer la era La era de las estrellas La era de las estrellas En el caldo Del vacío El sonido Nos puso En movimiento Allí estábamos En nuestra totalidad Los de hoy Aquellos que esperan Y los que ya no Una mezcla incomprensible Donde no faltaba Nadie Ni nada En comunión Creamos La luz Así se hizo Necesaria Una justa División Del título De Dios Como cada divisa Valía tan poco Fue de acuerdo Común Crear un ahorro Compartido De autoridad Al cual Nombramos Helios Con él Vino la peste Y le pusimos Muchos rostros A la soledad Muchas gracias Y para terminar Esta parte Esta se llama Termonuclear Tiene un epígrafe De una científica Austriaca Que se llamó Liz Miner Que decía Yo no tengo Nada que ver Con una bomba Uno Somos hijos De la gravedad Y del corazón Nos sala una mano Hacia una prisión Que nos resulta familiar Nos amontonamos Con los ojos cerrados Mientras un veneno Baja desde el sol Al final Seremos motas Inestables Dos Una gota Cae sobre mi pupila Que a la escala Correcta Es un océano Desbordado En relámpagos De agua Entonces Corremos En direcciones Desordenadas Dejando cuajos De humanidad Tirados en las calles Crecen Formando copias Huérfanos De nuestro antiguo Yo Y se postran Temerosos Engalerones De egoísmo Bajo este nuevo Orden teórico Echan a andar Otra vez Chocando entre todos Y se repite El sinsentido Muchas gracias Para continuar Me gustaría Darle la palabra A un compañero Que también Es una de las Voces emergentes Más importantes De Turrialba Les quiero que Escuchen ahora Al compañero Manuel Lumaña Campos Buenos días Bueno este no tiene título Así que vamos a empezar A Buenaventura Le aburre su buena suerte Tanto Que ya no compra lotería No existe gracia alguna Si se gana En todo momento Se necesita La emoción de perder Para dar gracias Por no ser dioses Toda apuesta La gana Sus días Son buenos siempre Pobre infeliz Si llueve Y no tiene sombrilla Encuentra una Tirada en la calle Y si no la recoge Encuentra un amigo Que le quita la oportunidad De mojarse Intenta por todos Los medios posibles Tener un poco De mala suerte Quiebra un espejo Cada 13 horas Se asegura De que al salir de casa Logre ver Al gato negro De la vecina Los que conocemos A Buenaventura Sabemos cuánto Le apena Que su cotidianidad No tenga tiempo Para caerse Por las escaleras Lamentamos Que tenga que conformarse Con que su mala suerte Sea tener Tanta buena suerte Gracias Este si tiene título Se llama Ven a la clase de baile Con el sopilote Tiene un epígrafe De sonámbulo psicotropical Con el sopilote Tienes que bailar Un pasito pa'lante Y un pasito pa'atrás Antes de que la muerte Venga a buscar Tardo o temprano El sopilote Nos sacará a bailar Nos pondrá el ala En la cintura Y guiará nuestros pasos Escarbará profundo En la basura Que escondimos Con el cuidado Del desove Más temprano Que tarde El sopilote Nos dará giros Encontrará uno por uno Los pecados Con los que manchamos Huesos y carne De terceros Pecados Que intentamos disolver Con perdón de rodillas Manos juntas Y un poco de aguarrás El problema Es que el sopilote No vende La disculpa Tan barata En medio baile Seguirá hurgando Nuestras bolsas Para jardín Cubierta Del olor Sacalágrimas No se confíen El sopilote También inspeccionará Nuestro swing En la pista Por lo que Bienaventurado Todo aquel Que desafió La gravedad Y el pudor Al patalear Al son del güiro No maldingan La hora del baile Si desayunaron Varilla de construcción Como decía mi tía No se queden Inmóviles Por estático Te vomitará mi pico Palabra Eso pilote Todopoderoso Quedan advertidos Sacudan Por lo menos El cuello En toda dirección posible Sepan Que tarde o temprano Sus alas de carroña Nos sacarán a bailar Gracias Este 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 tiene un epígrafe De Cristina Perirossi El ángel Se precipitó a tierra Exactamente igual Que el satélite ruso Que espiaba Los movimientos En la mar De la décima flota Norteamericana Al principio era uno que otro de vez en cuando. Muchos no creían en los cuentos sobre las caídas de ángeles. No me refiero a la de Lucifer o como quieran llamarlo, sino que allá arriba ya no tienen espacio para tantos de estos celestiales. Además de la hipoteca al paraíso que ni Dios sabe cómo cubrir. Ya saben, los bancos no perdonan, así que muchos optan por dejarse caer hacia acá, abajo. No se preocupan en calcular el aterrizaje. Caen y listo. Nosotros somos los que tenemos que arreglar el techo cada semana. Cuando menos espera, suena otro. Y de nuevo las latas de zinc ceden. Ya no se puede ver televisión con la tranquilidad de posegar todo como antes. Cada momento en el sillón nos la pasamos con el terror de que otro ángel produzca una nueva gotera. Ellos bajan en busca de mejores oportunidades. Al principio, cuando era uno que otro, fueron venerados. Se esperaban milagros que hablaran de la divinidad y otras cuestiones que los sacerdotes se sacaban de la manga. Poco a poco, la moda de los ángeles pasó. Altos, raquíticos, con alas, por supuesto. Y aparte de eso, nada en especial. Pasado el tiempo, cualquiera se acostumbra a los saltos, raquíticos, con alas, por supuesto. Y aparte de eso, nada en especial. Aquí no consiguen trabajo ni un espacio donde vivir sus eternidades. No les queda más remedio que alojarse debajo de los puentes. No se extrañen, ni hagan mala cara, si alguno de estos días, uno de ellos acerca a pedir una moneda. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a contar con la participación de un invitado, no es de Turialba, pero va poco a poco ganándose ese título. Y es alguien que vamos anunciando desde una vez, va a participar en el próximo Festival Presagio de Fuego que el Turialba Literaria organiza en enero, en conmemoración del Día Nacional de la Poesía y del Natalicio de Jorge Bravo. Entonces, sabiendo eso, que es uno de los poetas convocados para ese próximo festival, quiero que le den un fuerte aplauso y bienvenida a Arturo Mora. Algunas veces he encontrado gente que ama a Jorge Bravo, gente que lo odia. Pero yo no lo conocí en persona, pero no puedo entender que alguien lo odie. Gracias a Luis por la invitación, le doy mucho a Turialba y a Jorge. Entonces, poder participar con ustedes por segunda vez en la Fede del Café y esta actividad y ser invitado por Luis para este festival virtual. Para que mi conscriptor de la zona occidente de venir a Limón y acercarse a Turialba ha sido un vaivén de emociones muy fuertes. Así que gracias por abrir un espacio en su mesa y este espacio que es tan lindo, lleno de artistas. Traté de transmitir, pero el internet no lo permitió. Entonces, estamos grabando para poderlo subir después como un video para que puedan ver las poesías. Sabores prohibidos. Al otro lado de la calle mueren las hojas entre los pies de cualquiera que sin apuro pero prontamente ejecuta la condena del silencio. Uno, dos, tres círculos concéntricos crecieron en el árbol. Uno, dos, tres libros se llenaron con los pasos de la brisa. Las padres perdieron su brillo matutino. Los conquistaron las palabras de los amantes desconocidos. Al otro lado de la calle la ropa se arruga de más cerca de los hombros y los bolsillos vacíos o llenos confiesan su culpa. Las manos frías buscan otras manos frías y tontas para engañar a la noche. Hacerle creer que no estamos llenos de miedo en mitad de la nada. Los dedos se quedaron sin más teclas que gruñera. Las leyendas de las lenguas y las uñas valientes. Al otro lado de la calle, todo en slow motion. Tiene un detalle impresionante que asusta hasta el más diestro en quitar la mirada cuando la sangre salpica. Cada gota rompe en furia. Cada paso, cada mirada. La lluvia. Pasa la lluvia de la tarde. Su aroma húmedo llena mis pulmones. Este clima temperamental del Caribe es un misterio. Cambia repentinamente y yo cambio con él también. A veces retumban de lejos truenos a cualquier hora. A veces el sol quema mis planes y mis agendas. Cuando más necesito el verde y milagroso, más caen estos necios aguaceros. Como mi macondo. Llenan cada rincón. Rompen en el suelo las raíces. Todo muere y renace por esta lluvia. Vuelve el sol. Cantan los pájaros y las cafeteras. La lluvia cambia todo. Incluso a mí. Por fin. A continuación. Bueno, ya solo quedan dos. Entonces ya es muy fácil. Quiero conceder el espacio de lectura a una visitante que nos acompaña desde una tierra un poco más lejana, desde su natal Pérez Celedón. Por favor, un fuerte aplauso a Catherine Quiroz. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy. Este primer poema se llama Cubo de Rubik. Recorreré este camino de barro y piedras sueltas para que un árbol, un colibrí y un riachuelo sacudan las palabras muertas dentro de mí. Abriré mil veces este cajón sagrado donde mi yo de cinco años me recibe junto a historias y dibujos desgastados. Recorreré este camino, atravesaré el barro del tiempo, tragaré las piedras sueltas y ensamblaré las palabras rotas hasta saber a dónde me fui. Este siguiente se llama Café a las doce. Se lo dedico a la memoria de mi abuela Esmeralda Mora. Aún sale de los agujeros de tu casa el olor a café recién chorreado. Seis años recorriendo este camino para conocerte y reconocerte no bastaron. Cierro los ojos y corro detrás de tu vestido azul para darte un abrazo y robarte el último chocolate. Tengo aquí tu caja de hilos y agujas de tejer. Mis sobrinas también la abren en busca de una galleta. Nacieron los nietos de tus nietos del mismo árbol en la misma luna tejiendo enredaderas al cruzar la playa. Te pido perdón por haber sido solo una niña y no comprender dónde se guardan los tesoros. Te pido perdón por no entender los sonidos de las camas de hospital. Nacieron los nietos de tus nietos con alas, flores y lunar en el pecho. Sigue saliendo de los agujeros de tu casa el olor a café recién chorreado. Y para terminar, este poema que se llama Crónica de un campesino. Es cierto, vengo del campo. La distancia en llegar es juzgada por los que viven en las raíces de los árboles de concreto y miden el intelecto en el uso correcto de un mouse. Pero es extraño. Recorro las mismas calles, atravieso los mismos senderos y me sumerjo en los mismos ríos para llegar a San José. En el campo no hay Uber ni Walmart, pero cosechamos la comida que expesta en los platos de los más instruidos y adinerados habitantes. Y durante las cogidas de café, el sol resplandece más que las vallas publicitarias de un combo dos por uno. Si de naturaleza hablamos, esta fría ciudad fue reducida a palomas carnívoras. En el campo despertaba con el aroma de un café y en vez de activar mil alarmas, le daba de comer al gallo. Qué triste es la ciudad. Hasta las cataratas están hechas de cristal y todo lo comestible se vende enlatado. Quisiera poder encontrar el aire puro de la mañana, los charcos de lluvia en el barro, las horas donde de niños jugábamos en la plaza y la señal de regreso era la puesta del sol o los gritos de la mamá de un vecino. Es cierto, vengo del campo. O quizás son vivo ahí. Gracias. Vamos a leer ahora una ronda final. De los uno cada quien, para que sepan. Pero para cerrar, quiero dejarle el espacio a una persona que es principal en esta cuestión de este espacio. Como lo es Clarita Solano, que, pues dicha ya va poco a poco animándose más a exponerse aquí en las lecturas. Y que si todo sale bien, también la tendríamos en el presagio de enero de 2025. Ya este año no se puede quitar. Tirada al agua. Tirada al agua. Entonces, por favor, un fuertísimo aplauso para Clarita. Muchas gracias. Bueno, primero, las gracias a Onda UNED, de parte de Turrial Pacífica. Muchísimas gracias porque son muy importantes para nuestro evento. Y dar las gracias también a la organización de la Feria del Café, que siempre abre el espacio para que los artistas y los poetas, pues, estemos presentes. Voy a leerles un poema que escribí a Gabriel García Márquez, que es un, después de haber leído el cuento El ahogado más hermoso del mundo. Y acá se los leo. Dice, se llama Mano hacia el cielo, que es la ilustración de la, esta es una parte de una pintura de un pintor turrialbeño que se llama Max Solís. Mano hacia el cielo. Ponga a cabalgar su lluvia de crines. No sé cómo acostumbra matar sus pulgas, aunque galopo muy cerca suyo en un cuento donde soy la ahogada más hermosa del mundo. Toco sin sentir sus puertos y gentes, su lluvia de animales que viven en mi ventana. Este es larguísimo en comparación a los demás. Este poema, también ilustrado, se llama El trazo, ilustrado con una pintura de Max Solís, pintor turrialbeño. Y está dedicado a Francisco Delgado, que fue un poeta turrialbeño muy reconocido y que fue el que trabajó conmigo este libro. Lo trabajó y a la semana murió. Entonces, está dedicado al poeta Francisco Delgado. Él decidió encarcelar su viaje en la ternura y ocupó un asiento diagonal a su ventana para medir su bigote contra la luz. A veces volvía al pasado en una curva, otras bajaba con algo de mar en sus costados, como huyendo del hundimiento de un continente. En ocasiones, una persona es un continente sumergido para todos, menos para quien la espera. La ciudad se convierte en una pesadilla. Viene detrás del autobús, buscándome cómo se persigue a las madres sin hijos en sus manos. Él leía cuando escapábamos de la primera ciudad, la de los anhelos, de sus ganas de convertirnos en poetas o alumbrado público. Dejó de comer uñas para convertirse en un perrito flaco y callejero que no supo ladrar. Sobre su bigote unos ojos ríen de mi ortografía, de mi manera de tildar la segunda ciudad y poner punto las intenciones. Caigo en el fondo de la noche, reposo junto a submarinos, carabelas, tesoros, esqueletos de ballenas que decidieron vivir ahí como si estuvieran muertos. Y desde ahí, la luz empieza a lanzar mis salvavidas. gracias. Mano abierta, tus fechas tienen escaleras submarinas, por ellas subo a ver el sol, dejo que el viento congele mi sonrisa para que no se pierda. También sufro por tener la mano abierta Cuando el reloj deja en mi foto Trozos de algunos asesinatos históricos Ya casi muere agosto No tengo a dónde huir Todas las luces se apagan Cuando recorro el calendario Ya no soy la misma de mañana Pierdo interés en los insomnios Atesoro la muerte de los mártires Y me conformo con la gloria del abrazo Estuvo buenísimo Y vaya buscando de una vez El que va a leer ahora Entonces como les había mencionado Ya una vez que hemos leído todo Vamos a hacer una ronda adicional Tal en el mismo orden tal vez Y que van a ir Bueno uno para un cierre Una despedida y el primero se tendría a Andrés Muchas gracias Luis Muchas gracias de nuevo por estar acá Les comparto mi poema que se titula Epifanía Quiero la alianza Una fiesta Donde los peregrinos levanten sus copas Y celebren la noche Busco la mansedumbre del niño Y la angosta sonrisa del anciano Deseo una casa a orillas del silencio Un amanecer que reparta el pan Y unos audios con voces lejanas Que armonicen conmigo el Padre nuestro Pretendo disolver las horas Repartir gozos Desprenderme de los miedos Para vencer el dolor Con su propia daga A esta noche No le abotono el escudo Ni lloro Ante el ruido De estas memorias Calzo las sandalias Del poeta Que libera todos los caminos Sobre el polvo De esta epifanía Muchas gracias Fantasmagórico Los fantasmas no existen Solo son las caras siempre jóvenes De las mujeres que una vez amamos Moviéndose como sombras En los pasillos de las iglesias A las que nunca más volvimos No hay ecos espeluznantes Filtrándose entre los árboles secos Ni gatos negros Arqueando el lomo En los tejados invadidos por el musgo Solo existen voces repetidas En el archivo de las promesas Y gatos blanquísimos Restregándose en la tinta Derramada por la poesía Los pueblos fantasmas Son irreales Solo son verdaderas Las calles polvorientas Donde juegan a esperar Los hijos de los ausentes No hay lloronas Ni cadejos Ni ceguas Ni curas sin cabeza Siguiendonos camino a casa En las noches turbulentas Lo que sí nos sigue Es el silencio Que guardamos por siempre Como un ancho boceto Donde nos esparcimos Como versos solitarios Eso sí es una casa de sustos Llena de infinitas puertas Y ocultas salidas Gracias Si no mal recuerdo Creo que seguía yo O había alguien Bueno, no importa Voy a leer uno No publicado, inédito Que se llama Deimos Si me preguntas De quién es la culpa No podría decir Que del miedo Es una enredadera Que invade la cáscara De ladrillos olvidados Les estrangula Dejando una capa De polvo En los zapatos Bien lustrados De la paz Mientras se abre camino Hasta la ceguera Tras un velo De nostalgia Y resignación Hay unas manos Que escriben cartas Y las arrojan A los ríos Para que nunca Sean contestadas El río Deja pocitos De su alma De los que nos alimentamos Y son un camino De migajas Y hacia una muerte Pacífica El corazón De la guerra Se ahoga A las voces De quienes te buscan Pero el agua Aclara los ojos ¿Quién te hizo esto? Invisible a los jueces Se trajimos en brazos Como un trofeo amado Campeona de las derrotas Una pared enmarcada De sueños Que se quedó atrás Torrentes Que devoran A los montes Y la aceptación Que llega A cuentagotas Muchas gracias Y ahora seguía Manuel Bueno, ese tampoco Tiene título Así que nada más Los presentes En la sala de cine Esperan un final feliz Otros sufren Porque las palomitas Se terminaron hace rato O porque no creen Que su vejiga Aguanta hasta el final Mientras el samurái En la pantalla Se descubre el torso En línea recta Hacia la daga Que espera filosa Hundirse su abdomen Para quitarle al enemigo La oportunidad De convertirse en su verdugo Culmina la escena En Harakiri Lo negro ingiere el sitio Música tradicional De la tierra Que engendró al sol Se apodera de nuestros oídos Y asciende En los créditos del filme De camino a casa Me abstraigo En que este pobre hombre No dijo sus últimas palabras Será parte del protocolo Del ritual Pero nadie deberá marcharse Sin decir algo Claro La derrota Come lenguas Ya en casa Algunos zancudos Hambrientos Se abalanzan contra mí Esperaron tanto Mi llegada Que a duras penas Reunieron energía Para controlar El rodaje En geometría lenta De su vuelo Caen uno Tras otro Tienen clara La eminencia De su derrota Y aún así Prefieren morir En mis manos Para los zancudos La necesidad Puede más que el honor O tal vez No haya mayor honor Que morir En un aplauso Muchas gracias Sería el turno de Arturo Este poema Es el resultado De un taller En Limón Fui a cubrir el taller Y me dijo La encargada Si quiere Participa con nosotros Y Y yo nací en talleres De San Ramón Igrecia Y Dejo mi Mi cuña Ojalá Turrealba Tenga talleres Para que jóvenes Y no tan jóvenes Puedan atreverse A disfrutar la poesía Y como nosotros hoy Compartirla Brisa El primer paso A lo incierto Es el más doloroso Las piernas Resienten El exceso De artilugios Sigo Rumeando Mis propias Promesas Los ruidos De la noche Me aturden Como un requiem Anticipado Abandono La equipaje De sobra Respiro Corro Hasta ser levantado Por la brisa Tibia del mar A continuación Sería el turno De Catherine Gracias Bueno nuevamente Nuevamente Muchas gracias Por la invitación Y a todos ustedes Que nos han acompañado Durante este recital Quiero terminar Con este poema Y en la feria Del café Que habla Sobre los cafetales Camboreana Si hago mención A uno De mis mejores Trabajos Por disposición Por disposición absoluta Doy culto A la magia De los cafetales Allá en la hermosa Camboreana Coger café Es una obra De arte Cual buen pintor Prevalece La delicadeza En las manos Para la siembra De esas plantas En un terreno Que más parecía La cumbre De un abismo Me encubre El misterio Del por qué Lo hicieron A la par De la montaña Imitando a un laberinto Con el poró Y las bananeras Quizás el saco Pesa menos Decorado con lana Y el coro De los jilgueros A la orilla del río Con doce años El dinero Es solo un espejismo Es inefable Ver como el sol Comienza a besar Las pequeñas gotas De rocío En la lana De las bandolas Más altas Y las telarañas Muestran un desfile De colores Mientras uno Se amarra Al canasto Con más fuerza Coger café Es una carrera De obstáculos Las quiz El gusano Perico Las coloradillas Y la coral Estar tomado De una sola mano Para no resbalarse Y quebrarse un hueso O peor aún Botar el café Y recogerlo Grano a grano Ese rojo Y verde Era el verdadero Símbolo De aquellas navidades Las hojas De plátano Nunca me recordarán Los tamales Más la hora Del almuerzo A las dos De la tarde Ya empezaban A caer Las primeras gotas De lluvia Y las copas De los árboles Empezaban a silbar Con el roce De sus ramas Con ese frío Más en la ronda Que en mi cabeza Y el agua Desbordándose Entre las botas Y los pantalones Miraba al cielo Cruzaba la quebrada Brincando de piedra En piedra Pensaba ¿Cuántas tardes más Disfrutaré Esta brisa Junto al resplandeciente Rostro de mi madre? Gracias Bueno Antes de cederle El espacio A Clarita Para que terminemos Recordarles Y pedirles Que nos sigan En las diferentes redes De las tres organizaciones Onda UNED Tanto en Facebook Como en Instagram ¿Verdad? Turrialba Literaria Igualmente En las dos redes Con el mismo nombre Y en el mismo caso Con Turrialba Cívica ¿Verdad? Que ahí ojalá Para que se mantengan Informados Informadas De los proyectos Que pasamos haciendo Las coberturas Y Y el movimiento Cultural Ergo También Movimiento Cultural Internacional Ergo En Facebook En Instagram Se me estaba olvidando Perdón Pero ellos Ellos también Tienen Tienen una Un nivel Digamos De actividades Que pasan Realizando Altísimo A lo largo De todo el país En ocasiones Entonces Es muy interesante Que les sigan Ya para Que terminemos Agradecerles Su paciencia Y la gentileza Que nos han dado Les dejo Con Clarita Para que el gran cierre Vuelo estático En la pintura Ya casi no hablo ¿Quién iba a creer Que sin vos También llueve Que sobrevuelo Sin despegar Que abro historias Para vos Una colección De caminos Y hormigas De fuego Que sus manos Sudan Mientras me saluda En seco Que puedo acicalarme Sin su perfume Entrar por la cocina Y perderlo Para ganar En el laberinto Que empieza En mi palabra Mi nombre es Zulay Jiménez Yo soy pensionada De educación Bibliotecaria Quiero felicitarlos Por tan linda actividad Y por el don Que Dios les ha dado Una cosa muy bella ¿Verdad? Gracias a Dios Y también instarlos A que los sigan Realizando En diferentes Actividades Y comunidades A nivel estudiantil Y otra clase De personas Que necesitan Tener el arte ¿Verdad? Para que sientan Esa vida Tan linda ¿Verdad? De que Del arte De la poesía La pintura Y para ayudar A nuestra sociedad Que se ha perdido Muchos valores Y que a través Del arte Y la poesía Podemos rescatar La juventud Que es lo más importante En este país Y que Dios los bendiga Y muchas gracias Muchísimas gracias Onda UNED Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta donde estés Onda UNED Acortando distancias Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Un espacio 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 de la UNED